Y crecer en San Andrés, yo puedo decir que me ayudó demasiado, aunque luego, bueno, me enseñaron que demasiado es una palabra exagerada, pero me gusta decirla. Crecer en San Andrés sí me gustó, me gustó mucho, pero lo que cambiaría es el clima, el clima total. Oye, cabrón, esa acotación que hiciste. Y el cambio de las personas, el cambio de la mayoría de las personas. No me gusta, es muy cerrado, es muy señalativo. Muy prejuicioso. Exactamente, muy prejuicioso, no generalizo, no digo todos son prejuiciosos, San Andrés es prejuicioso. Pero una mayoría. Pero exactamente, existe un porcentaje en el que sí. Pobre chico infierno grande, ¿no? Es lo que dicen y es lo que es San Andrés. Oye, y bueno, ya me hiciste un panorama así general, ¿no? De la sociedad, ¿cómo se le dice? Tuxtleña. Tuxtleca. Tuxtecla. La verdad, no voy a hablar mal de San Andrés porque es un lugar muy bonito. Sí, no, sí. Tenemos una experiencia muy diferente.